¡Suscríbete al canal! ¿El video lo ves? ¡Sí, lo veo! ¿Qué es un campo semártico? Observa esta lista de palabras. Destornillador, martillo, serrucho, llave inglesa, alicates. Todas estas palabras tienen algo en común. ¿Sabrías decir qué es? Estas palabras son herramientas. Este ejemplo nos sirve para explicar lo que es un campo semántico. Las palabras de la misma clase que se refieren a una misma realidad forman un campo semántico. Herramientas es un campo semántico. ¿Qué tipos de campos semánticos existen? Existen numerosos campos semánticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo iré diciendo palabras y finalmente pondremos aquí el campo semántico. Ingeniero, profesor, médico, electricista, periodista. Todas estas palabras son profesiones. El campo semántico por tanto es profesiones. Vamos con otro. Esquí, natación, fútbol, baloncesto, tenis. El campo semántico de estas palabras es deportes. Pantalones, falda, falda, abril, rebeca. El campo semántico de estas palabras... ¿Cuál es el campo semántico de estas palabras? Ropas. Prendas de vestir o ropa. Sabemos a ver si es cierto. ¿Ya? A ver... Es ropa. ¡Sí! Recuerda que el campo semántico son palabras de la misma clase que se refieren a una misma realidad. Bien. Niños, entonces al ver el video pueden dar cuenta ustedes de qué va a tratar el tema. ¿Sobre qué va a tratar el tema entonces, Abril? ¿Sobre? De nombrar... Ampo semántico... Yo conjunto de nombrar esos conjuntos. Ajá, nombrar una palabra determinada para ese conjunto de cosas, ¿no? De esa agrupación de palabras. La agrupación de palabras que tienen relación con algo es el campo semántico, ¿no? Y le pones una palabra. ¿Cuál es su campo semántico? Por ejemplo, ¿cuál es su campo semántico de oveja, patito, gallina, vaca? ¿Cuál sería su campo semántico? ¡Animales! ¿Animales? ¡Animales! ¿Animales qué? ¿Animales qué? Domésticos. Mésticos. Mésticos, ¿no es cierto? Entonces ahora les voy a presentar... Facilito. Facilito precioso. Vamos a trabajar en la página 68, pero antes mira por favor lo que te tengo preparado. ¿68 y 69? Sí. Pero mira por favor antes lo que te he preparado. ¿Está bien? Por favor, no me interrumpas. Ya, ahora vamos a poner entonces lo que he preparado en la diapositiva. Atentos, ¿ah? Atentos. Agrupaciones de palabras. Pueden observarlo allí, pantalla completa. Mírenla por favor. ¿Ya? Agrupaciones de palabras. Para nombrar agrupaciones debemos tener en cuenta la característica común de los elementos que la conforman. A ver, si ustedes pueden ver aquí, a ver, le pregunto a Tiago, ¿cuál sería el campo semántico de este conjunto de palabras? Aquí tenemos figuras. Tiaguito, acá tenemos figuras. Pero ¿cuál sería el campo semántico? Y no se ve nadita por si acaso, no se ve nada. No se ve nada, ¿no ves? ¿No ves, Tiago? A ver. A ver, Danielita, ¿ves? Danielita, ¿ves? Animales. Mí, yo sí veo. Mí, yo sí veo. Ya. Ya, Danielita, ¿cuál sería el campo semántico? ¿Por qué no ves a usted, Tiago? Dile a tu hermana que te ayude. No sé por qué no puedes ver la pantalla. Pregúntale. Ya, a ver. Yo sí lo puedo ver. Danielita, ¿puedes ver? Sí. Ya, Danielita, ¿cuál sería el campo semántico para este grupo de palabras? Perrito, lorito, cuy, conejo. Animales. ¿Animales qué? Animales domésticos. Perfecto. Pero la que está hablando es Danielita, la reina del cumpleaños, ¿ya? Danielita, muy bien, Danielita. El campo semántico sería animales domésticos. Perfecto, muy bien. A ver, Joaquín, ¿cuál sería el campo semántico de este conjunto de palabras? ¿Cuál sería el campo semántico de este conjunto de palabras, Joaquín? Terrestre. Medios de... Medios de... Medios de... Medios de... Terrestre. Ya. Terrestre solamente... Mira, ahí hay un... Medios de transporte. Medios de transporte. Medios de transporte. Bien, por favor, atentos. Esa rosa y te ve. Ya, Tiaguito. Bien, gracias. Que eso era... Saltaba algo en tu pantalla. Mira, me voy a dejar escuchar bien. Sí, pues, por eso todo tiene que estar en silencio. Mía, ¿cuál será el campo semántico, Mía, de este grupo de animalitos? Tu campo semántico. Animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. Animales de la selva. Bien, animales de la selva. Animales salvajes. Muy bien, Mía. Excelente. Por favor, a quien le pregunto, responde. A ver, yo le voy a preguntar al niño que estuvo bien atento. Calé, Calé, aquí hay campos semánticos en estas palabras. A ver, dime una de ellas. Calé, mencióname cuál es la agrupación de palabras que forman un campo semántico. Calé. Sí, mis. Calé, dime, en estas palabras hay campos semánticos. Hay una agrupación de palabras que son algo. Pertenecen a una determinada característica. Tienen una determinada característica. Ah, sí. Y pertenecen a algo. ¿Quiénes son? A ver. Vaso. 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 Perdón. ¿Quién está leyendo? ¿Está leyendo Calé o está leyendo otro niño? Estoy hablando de Calé, ¿ya? Por favor. A ver, Calecito, dime. ¿Cale? ¿Taza? ¿Taza? ¿Ambligo? ¿Taza con quién? La taza. ¿Lo utilizo? Con jarra. Con jarra. Con jarra. Con jarra. Muy bien. ¿Con quién más? Con cuchara. Con cuchara. Excelente. ¿Con quién más? Con plato. Con plato. ¿Y con? Vaso. Excelente. Este campo semántico. ¿Qué sería? ¿Cuál sería su campo semántico? ¿Quién es? ¿Qué nombre le pone? ¿Qué nombre le pone? Es taza, jarra, cuchara, plato, vaso. ¿Qué son? Útiles de cocina. Útiles de cocina. Muy bien. Calete, felicito. Perfecto. Ahora sí, José. José Moreno. Dígame el campo semántico acá. Otro campo semántico. ¿Ya encontró Calete? Sí, voy yo. Ya, a ver. Después va a participar Gabriela, ¿ya? Antonella, no, si no quiero Gabriela, porque la Belita no ha participado mucho también. A ver, Gabriela. José primero. Falda. Falda. ¿Bien? Camiseta. Camiseta. ¿Y más? Abrigo. Abrigo. ¿Algo más? Ya no más. Ya no más. ¿Qué son? ¿Cuál sería su campo semántico? Falda. Camiseta. Abrigo. ¿Qué son? Ropa. Ropa. O prendas de vestir también sería, ¿verdad? Ropa. Ese es el campo semántico. Perfecto. ¿Están entendiendo que son agrupaciones de palabras? ¿No? Es el campo semántico, ¿no? Que tienen que guardar una relación. ¿No? Bien. Entendió, este... A ver... A ver, a ver, a ver... A Gabriela, que estaba diciendo que me participe. Antonella, un ratito, un ratito, mi cielo. Antonellita, ¿tú quieres participar? Invéntate un campo semántico ahorita para ponerte 20 de nota, ¿ya? Inventa un campo semántico. Tú solita. A ver, Gabriela, dime el otro que falta. Gabriela, dime el que falta, mi amor. ¿Falta algo? Ya dijeron taza, los utensilios de cocina, ya dijeron las ropas de vestir, las prendas de vestir. ¿A qué hay otra? A ver, a ver, lees, este, Gabrielita. ¿Romero? Ajá. ¿Menta? Perfecto, menta. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Mentus? Ficus, ficus, sí, son plantas. Esta... El ficus es una planta. Palmera. Palmera. Este. Geranio. Geranio. Bien, bien. ¿Otro? Cactus. ¿Cactus? ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál sería su campo semántico? ¿Qué son, mi amor? ¿Qué son? Plantas. Plantas. Campo semántico de plantas, ¿no? Entonces, allí hemos aprendido que las agrupaciones de palabras, ¿no? Para nombrar agrupaciones, debemos tener en cuenta las características comunes de los elementos que la conforman. Bien, he participado. A ver, un ratito, ahorita vamos a participar, Tiago. Tiago, a ver, mira acá, Tiaguito, mira acá. ¿Qué viene a hacer enero, abril, julio, octubre? ¿Cuál sería el campo semántico? Meses del año. Meses del año. Bien, muy bien. A ver, Tiago, otra. Tomate, zanahoria, lechuga, papa. ¿Cuál sería su campo semántico? Alimentos. Alimentos. De ver. De verduras. Perfecto. ¿Viste qué lindo? Muy bien. Ahora le pregunto a Abigail. A Abigail se quedó sin... Sí, ahorita Antonella ha inventado un campo semántico. Antonella se está preparando para la clase. ¿Ya? Antonella está preparándose que va a exponer algo. A ver, vamos a ver, Gaby. Dices que yo ya estoy pintando. Ya, pero un ratito, Antonella, Gabri. Este, Abigail. ¿Cuál sería el campo semántico de esas palabras? A ver. Ropa. Gabri. Muy bien. Ropa. Prendas de vestir. Ropa también, ¿no? Vestido, pantalón, camiseta, jersey. Este, y acá le pregunto a un varón. A ver, Armandito, que está con nosotros hoy. Armandito. Armandito. Coche. Barco. Avión. Motocicleta. Armando, ¿qué viene a hacer estas palabras? La agrupación de estas palabras. ¿Cuál sería tu campo semántico? Sí, ¿salo? Sí, Armandito. Sí, no escucha bien. Está acá de... Sí. Ya, Armandito. Bueno, yo sí te escucho. A ver. De la palabra coche, barco, avión, motocicleta. ¿Cuál sería su campo semántico? ¿Medios de transformación? ¡Ay, Armandito! Armando. Armandito. ¿Qué viene a hacer? Coche, barco, avión, motocicleta. Mis Dina. Estoy preguntándole a Armando. ¿Qué viene a hacer? Coche, barco, avión, motocicleta. ¿En qué páginas están? Génesis, estamos viendo la pantalla y vamos a trabajar a página 68. ¿Viejita? Armando. Armando, ¿la viste o no? Bueno, a ver. Le pregunto entonces a Emanuel. ¿Qué viene a hacer coche, barco, avión, motocicleta, hijo? No te escuché bien. No, Bipemis. Mejor pregúntale a otra vez más. ¡Ey! Emanuel. Emanuel. ¿Qué viene a hacer coche, barco, avión, motocicleta? Es grupo de transportes terrestres. Bien, de transportes terrestres nomás. No, solamente decimos medio de transporte. ¿Sabe por qué Emanuel es lindo? Porque aquí hay un avión y aquí hay un barco. Entonces, cuando decimos medio de transporte terrestre, medio de transporte. Mierda de transportes aéreos y terrestres. Excelente. Perfecto. Muy bien. Me parece muy bien. Bien. Armandito de mi vida. Yo quiero que tú participes. Acuáticos. Sí, pero que no grites. Ah, ya. Es más, que no grites. Estoy hablando muy fuerte, niño. ¿Sí? Perdón. Escuché a alguien que estaba gritando cuando tú me estabas explicando. Ah, ya. Yo pensé que yo estaba gritando. Perdón, hijito. Y a ver, ya, niño, por favor, trabajemos de la manera más adecuada. No, no tomas que yo estaba gritando. Sino otro. Me estaba gritando cuando yo estaba pensando para responderte. Ay, ya, ya. Ya hiciste ya. Mejor avance conmigo que ya termine. Muy bien. A ver, chicos, escuchen a Antonella. Nos tiene algo preparado. A ver, Antonellita. ¿Dónde está mi Antonella? A ver, vamos a poner la imagen para que la puedan ver. Y todos escuchen, por favor. Primero, Antonella, ¿ya? Y después... Me voy a hacer todo grande, ¿ya, mis? Ya. A ver, Antonella, dilo. ¿Me ve grande? Sí. Te estamos mirando. Sí, te estamos mirando. A ver, quiero escucharlos a todos porque no sé si yo... Antonella, Antonella, te estamos escuchando. Di tu campo semántico. ¿Qué has preparado? Medios de transporte terrestres. Ah, a ver, muéstrala, muéstrala, muéstrala tu dibujito en la pantalla, muéstrala. Por si acaso, yo no dibujo tan bien como Dani. Pero está lindo, está lindo, ¿no, Daniela? No, yo ya me... Ya, perfecto, ya. Pasamos a la siguiente. Muy bien, Antonella, te felicito. Mi siguiente. Mi Armandina, mi Armandina. Quiero participar, mi Armandina. Ya, ya, a ver, Encito, mira mi pantalla porque participes. Mira la pantalla, Enzo, la siguiente. Ya, Encito, dime... Dime... Ya hice mi campo semántico. Ya, me parece muy bien. A ver, Liguito. Perdón, este... Enzo. Mira estas caritas. El campo semántico son los sentimientos. A ver, Encito, dime... Mencióname las palabras. La agrupación de palabras de este campo semántico. Gratis, feliz, amargo, sorprendido. Sí, muy bien, excelente, Enzo. Bien. Jaciel, dime el campo semántico de estas figuras. Mira, la palabra es dinero, campo semántico. ¿Cuáles son... ¿Cuáles serían las palabras? Meneras. Meneras. Lilletes. Lilletes. Excelente, Jaciel, me parece bastante, chévere. Bien, Jaciel. Ahora me va a decir, a ver, Joaquín, campo semántico de... Mira, de la palabra deporte. El campo semántico. ¿Cuáles serían las palabras? El campo semántico. Deporte. Deporte, sí. Pero, ¿cuáles son las palabras? Rack. Pelota. Rack. Raqueta. ¿Y esta? Pelota de básquet. Pelota de básquet. Perfecto. ¿Y la otra? Pelota de... Pelota de fútbol. Pelota de fútbol. Pelota de fútbol. Excelente. Muy bien. ¿Ven ustedes cómo se ha ido formando la agrupación de palabras? Solo que aquí no están las palabras, no están las figuras, ¿verdad? A ver, ahora me van a ir, me van a ir, a ver, a ver, a ver, a ver, Danielita, 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 a ver dime, su campo semántico, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? Danielita. Papeles, colores, colores, goma y tijera. Ya, ¿cuál es el campo semántico? A materiales escolares. Claro, materiales escolares o útiles escolares, ¿verdad? Qué lindos niños. Yo sé que ustedes... A ver, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Algo está pasando con mi pantalla de nuevo? Ay, ya lo ponió. Ya, mi amor, listo. Ahora vamos a ver, entonces, el campo semántico, lo que tenemos que hacer en nuestro libro, pero que acá arriba hay otro, miren, aquí hay otro. A ver, comida, dice acá. A ver, le voy a decir a la niñita, la niñita que, este, ¿cómo se llama esa? Mi chiquitita, preciosa, Arianita, Arianita linda. ¿Cuál es el campo semántico? A ver, Arianita, mencióname la agrupación de palabras acá. ¿Cuál es el campo semántico, Arianna o Lea? Camis. ¿Cuál es el campo semántico aquí? Ropa. Ropa. Y mencióname las palabras, menciónamelas. Polo. Polo. Ya. Ah, pantalón. Pantalón. Lo que tú vas a usar. ¡Falta! Bien, prendas de vestir, campo semántico de palabras. Pero también hay faldas de verde. Así es. A ver, ahora, por favor, por favor, le pregunto a Alejandro Altamirano. Ah, eso que yo. Alejandro Altamirano, ¿cuál es el campo semántico aquí? A ver, Alejandro, dime, mencióname. Alejandro, ¿cuál es el campo semántico de esto? Dime las palabras. Pollo, manzana, manzana y pan. ¿Cuál es su campo semántico? Comida. Comida, su alimento, partes de la casa, ¿quién es? Ajá. A ver, le voy a preguntar a Tiago, que ha estado bien calladito. Ahora, o Armandito, espérate un ratito. Armandito, anda preparándote con los colores, ¿ah? ¿Ya? A ver, Tiago, dime por favor el campo semántico, las partes de la casa. A ver, mencióname las palabras de las partes de una casa. Pártese. Pártese. Ventana. Por favor. Puerta. Puerta. Techo. Techo. Ventana. Pártese. Bien, bien. Pero la casa también está dividida, ¿verdad? Gracias, Tiago, perfecto. Te felicito. Pero, Tiaguito, dentro de la casa también hay ambientes, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Claro. A ver, mencióname uno de los ambientes de la casa. ¿Cuál ambiente de tu casa te gusta más a ti? El cuarto. Tu cuarto. Tu cuarto. Uy, qué rico el cuarto para descansar, chicos. A mí también me gusta el baño, ¿no? Muy bien. La sala. La sala. Muy bien, excelente. La cocina. La cocina. Perfecto, Tiago, te felicito. Eso también. Uy, sótano. Ya, pero uy, uy. ¿Alguien tiene sótano? Muy interesante. Yo no tengo sótano en mi casa. ¿Por qué? Ya, pero sí. Si hay algunas casas que utilizan sótano. La cocina porque ahí yo puedo comer todas mis tallarines verdes. Ya, bien. Antonella, vamos ahora a dejar participar Armandito. Armandito. Ahora sí creo que lo puedes hacer, Armandito. A ver, dime. Mencióname el campo. Este campo es semántico, Armandito. ¿Qué tiene que hacer? Colores. 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 A ver, Armandito. Mencióname los colores. Roto, celeste, amarillo. Ya. Armandito, otro. Un color. Un color que a ti te encante. ¿Cuál es? El celeste. El celeste. El celeste. ¿Te gusta? A mí me gusta. Qué bueno, Armandito. Armandito, ¿habrá otros colores más? A ver, mencióname los colores. No, él es el único que me gusta. Ah, ya. Muy bien, excelente. Sí, a mí me gusta mucho. Ya. Armandito, ¿y hay otros colores más que no están acá? A ver, mencióname otros colores más. Verde. Verde. Rosado. Naranja. Marrón. Marrón. Negro. 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 Bien, Armandito. Muy bien. Entonces, su campo semántico son los colores, ¿ya? Los colores. Muy bien, Armando. ¿Te vas dando cuenta qué bonito es estudiar comunicación, ¿verdad? El lenguaje. Vamos aprendiendo cosas. Vamos aprendiendo muchas cosas. Podemos agrupar personas, dentro de las personas. Esto le voy a hacer una consulta a una niñita que es bien inteligente. A ver, yo sé que mi avi está por allí. Abigail. En cuanto a las personas, ¿qué podría decir? A ver, dime nombre de personas. A ver. A ver. No nombres, nombres propios, no, ¿ah? Cuando yo me refiero a una persona, me estoy refiriendo a veces de tía. ¿Puedo decir tía? ¿Sí? Mi tía, la tía, ellos son miembros de una familia, ¿verdad? Y en personas, ¿qué sería? Hom. 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 Hombre. Hombre, sí. 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 Niños. Niños. Son personas, somos personas. Hombres, personas, mujeres, niños, hombres, mujeres y niños, ¿no? Personas, ¿no es cierto? Y si yo digo, Abby, Abby, y si yo digo mamá, papá, hermanito, ¿cuál sería el campo semántico? ¿Qué palabra le pones cuando yo te digo mamá, papá, hermanito, tía, abuelo? Miembros de... Una familia. Miembros de una familia, muy bien, excelente, miembros de una familia. Bien, niños, vamos a pasar a su libro. A su libro. Pero la que dijo no fue Abigail. Sí, Dina. Ya. La que dijo no fue Abigail. Sí, no. Y yo. Ya, ¿quién y yo? Abril. Ya, muy bien, Abril, también lo has dicho muy bien. Chicos, vamos, completen, rápido. ¿Qué sería acá? Génesis. Le levantó la mano. Génesis. Rápido, escribe debajo. Ya sé transportes. Escríbalo, Génesis, muy bien. Siga, a ver, siga Danielita. Daniela, ¿qué escribe acá? Instrumentos musicales. Excelente, pónganlo, instrumentos musicales. A ver, Armandito, mira, Armandito. Mira acá. Folclórica, clásica, moderna. ¿Qué viene a ser? Danza típica o tipo de danza. Esa Armandina pone la página. Sesenta y ocho. Armando, mira. Folclórica, clásica, moderna. ¿Qué viene a ser? Danza típica o tipo de danza. Armandito, mira. Danza. Mira, Armandito, mira. Folclórica, clásica, moderna. ¿Qué viene a ser? Danza típica o tipo de danza. Tipo de danza. Tipo de danza. Póngale una flechita. Póngale una flechita. Bien, ahora, Joaquín. Joaquín, marinera, festejo, guayno. ¿Qué viene a ser? Danza. Danza, bien. Danza típica. Bien, por favor, haga la flechita. Ahora pasamos a la siguiente página. Dice, en los centros comerciales hay muchas clases de tiendas, ¿no? A ver, escriban. ¿Qué clases, qué clases de tiendas hay? De ropa. Pongan la primera. De ropa. Escriban. De ropa. De ropa. De ropa, sí. Pongan las tiendas que hay en un centro comercial, hijos. De útiles. Claro, pueden poner de útiles. ¿Otro? ¿Y qué página? De zapatos. Esa es la 69. De zapatos. Muy bien. También puede ser, mira, mis ropa, pues, heladería, pollería. Perfecto, póngalo. De zapatería. Zapatería. Muy bien, Tiago. Te felicito, pero por favor, escríbalo. Mira. Escribalo. Es que ya lo hice y ya me avanzo más. ¿Eres? Ah, muy bien, este Tiago. Me parece muy bien. Me he avanzado. Ya, muy bien, Tiago. Siguiente. En los supermercados venden diferentes tipos de alimentos. Ahora veamos los alimentos, chicos. Alimentos. Pongan. Fruta. Sapa. Verdura. 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 Mía, ¿estás poniendo a mi amor? Veo. Mía. No se ve bien. Pero escríbelo. Pero escríbelo tú, Arianita. Escúchame y escribe. Frutas. Arianita, escribe. Frutas. Tú sabes escribir, Arianita. Escribe, Arianita. Frutas. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Quién estamos? Estamos en la 69, Gabrielita. La 69. Frutas. Ya he creído frutas. Verduras. Verduras. Estamos poniendo a los supermercados, ¿sá? Lo que venden en los supermercados, ¿ya? En la parte de los alimentos. Frutas. Verde. Arriba es, este, las clases de tiendas. Puedes poner de ropa, de zapatos. Sí, perdón. Clases de tiendas que hay, mi amor, de ropa. Perdón. Tú vas a una tienda de ropa, encuentras pura ropa. Tú vas a una tienda de zapatos, de juguetes. ¿Qué más? De juguetes. ¿Qué más? Arianita, ¿estás escribiendo arriba o estás escribiendo abajo? Arriba. Es que aún no he hecho arriba. Arriba. ¿No has hecho arriba todavía? Ya. Arriba escribe, Arianita. Arriba escribe. De ropa, de zapatos, de juguetes, ¿ya? De ropa, de zapatos y de juguetes. Chicos, los niños hábiles que saben escribir bien rápido, vayan haciéndolo de abajo. ¿Va? Observa y complete el texto. Miren, chicos, tenemos un elefante asiático y un elefante africano. No todos los elefantes son iguales. Mírenlo, son diferentes. No todos los elefantes son iguales. Hay dos grandes clases. Chicos, ¿sabían eso? Habían dos grandes clases de elefantes. Pongan ahí. Hay dos grandes... Yo sí lo sabía, Mish. Ponga la palabra clases. Yo no sabía, imagínate, yo que soy... Hay navidad que huele muy rápido. Ah, sí, interesante. Ya, pongo... Se llama el pelegrino. Ajá. Muy bien, Caleta. Caleta, pon... Hay dos grandes clases. Los elefantes asiáticos. Pongan acá, elefantes asiáticos. Pongan acá, elefantes asiáticos. Mírense, que está completando. Mírense, miren la hoja. Y los elefantes africanos. Los niños que terminaron calladitos. Y los elefantes africanos. Chicos, también les he mandado a su whatsapp. Sí, eso fue las orejas. También les he mandado a su whatsapp. Listo. Un rasgo que los distingue es el tamaño. Miren, un rasgo que los distingue a ellos es el tamaño. A ver, chicos, miren. Las tienen los africanos. Miren, el elefante africano. ¿Qué tiene más largo? Sus ore... Sus orejas. Sus orejas. Entonces dice, africanos. Pongan la palabra allí. Africanos. Dice, un rasgo que los distingue es el tamaño de las orejas. Los elefantes africanos. Pongan la palabra africanos. Las tienen largas. Las orejas, ¿no? Las tienen largas. Y los elefantes asiáticos. Tienen cortas. ¿No? Entonces arriba ponen africanos. Y acá abajo ponen asiáticos. ¿Y qué dice dónde? Esa es la última. Diciendo elefantes asiáticos. ¿Y los qué? Elefantes africanos. Gracias, Andrés. Mi hija se está acabando. Sí, mi vida. Por eso es que quiero que terminen pronto, ¿ya? Y yo no terminé hace rato. Cuando estaba en el... Sí, yo ya terminé. Ya está cienito. Bien. ¿Y sabés que mi mamá me da calipto? En la imagen. Muy bien, muy bien. ¿Y sabés que mi mamá me da calipto? Sí. Bien. Danielita. Danielita. Terminó la hora. Que lo sigan pasando bonito, Danielita. Dios te siga. ¡Mis, mis, mis, mis! ¡Mis, mis, mis! ¡Mis, mis, mis! ¡Mis, mis, mis! ¡Mis, mis, mis, mis! ¡Mis, mis, mis, mis! ¡Mis, mis cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Danielita! ¡Que nos siga pasando! ¡Yo tenía tantas pentinas envueltas! ¡Que lo pases bien! ¡Que lo pases bonito, dígte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un ramo de rosas para una niña muy hermosa! ¡Ay, no me dejas hablar, mi bebé! ¡Un ramo de rosas para una niña muy hermosa! ¡Ya hice mi bebé, por ahí era! ¡Es tan miedo, por eso! ¡Pero mañana! ¡Pero mañana! ¡Bien, chicos! Entonces, ¿qué les pareció las clases? ¡Qué! ¡Es Armandito! ¡Me gustó las clases! Armandito, chicos, les digo una cosita. Me parece que mañana no voy a poder presentarme, porque no va a haber luz por aquí, por mi casa. Sí, me parece que no va, sí, me parece que no, van a cortar la luz, hijo, no voy a tener luz. Me parece que no voy a poder presentarme, voy a ver cómo lo hago, ¿ya? De repente, por WhatsApp. Tienes que pagar dinero. Por WhatsApp. Por WhatsApp. No quiero, chicos, por WhatsApp, ¿ya? Tiene broma que no va a pagar la luz, que no va a pagar la luz. ¡Ni! 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 ¡Ni!